Pero no nos vamos a ir con las manos vacías, ya que les vamos a dar un pase de inmediato al Palacio de Miraflores. Sí, muchísimas gracias por el contacto informativo. Iniciamos esta transmisión en efecto desde el Palacio de Miraflores como parte de una nueva jornada de miércoles productivo, como siempre, como ya es costumbre, liderizada por el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. Recordemos que en distintas oportunidades el jefe de Estado venezolano ha hecho énfasis precisamente en acelerar la producción nacional, el protagonismo de los 18 motores económicos como parte de la agenda económica bolivariana y el reto que se ha planteado también el gobierno bolivariano en apuntar hacia la producción 100% nacional. Vemos que en esta actividad lo acompaña la primera combatiente, la doctora Cilia Flores de Maduro, así como también la vicepresidenta ejecutiva de la República, la doctora Delcy Rodríguez, quien además es ministra del Pueblo Popular para Finanzas y quien ha estado al frente de estas importantes reuniones como parte del diálogo económico del Consejo Nacional de Economía Productiva. Es el saludo del jefe de Estado venezolano quien ha instado dos tareas fundamentales, una que tiene que ver con la producción 100% nacional y la segunda con miras a la exportación. Ha sido enfático precisamente en estos lineamientos, también se habla de un importante crecimiento económico para este año 2022 que apunta entre un 5 y un 20%, lo ha mencionado el jefe de Estado venezolano, al tiempo que ha hecho el llamado a los distintos actores económicos de la nación a acelerar estos procesos para diversificar la economía venezolana, así como también el llamado a inversionistas nacionales, así como también inversionistas internacionales. Esto habla precisamente de la recuperación económica. Estábamos reunidos con el equipo económico, como siempre, bueno, revisando todo, trabajando, 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 trabajando para consolidar esta ruta, la ruta de la recuperación y de la nueva esperanza venezolana. Esta es la ruta, como le decía la vicepresidenta ejecutiva, ministra de finanzas, a la ministra de comercio, aquí presente, el ministro de pesca, agricultura, empresarios y empresarias, presentes, invitadas e invitados especiales aquí al Palacio de Miraflores. Como les estaba diciendo, estamos en una ruta, en un camino, y de ese camino no nos va a sacar nada ni nadie. Es el camino de la estabilidad, de la recuperación, del crecimiento, el camino de la nueva prosperidad económica. Y hoy estamos en miércoles de economía. Ese es el camino, esa es la ruta, el camino de la nueva prosperidad económica. Hemos logrado un primer peldaño, primer empuje, así lo indica la realidad, la vida, las estadísticas. Un primer repunte de crecimiento de la economía real, de crecimiento del comercio, de servicios por parte de toda la población, de crecimiento de la riqueza del país, del crecimiento de los ingresos del país. Estábamos ahorita conversando, viendo los números. Hoy vamos a dedicar esta jornada de trabajo a la exportación, a las exportaciones de Venezuela, que también dan síntomas de una nueva época, las exportaciones, síntomas de crecimiento, de expansión, tanto en la diversidad de productos que están siendo exportados de Venezuela. Impresionante la diversidad de productos, como la cantidad en productos, como la cantidad de dinero, de riqueza que empieza a ingresar al país, producto de la nueva economía exportadora. Estamos echando las bases de una nueva economía. Las bases para una nueva economía del siglo XXI venezolano, una economía diversificada, de alto componente tecnológico y de crecimiento sostenido, sostenible, generadora de bienes, de servicios y de riqueza para satisfacer las necesidades de la sociedad venezolana, de la comunidad venezolana y para construir la felicidad. Porque al final, ¿para qué hacemos tanto esfuerzo? Lo hacemos por la felicidad humana, por la felicidad de la familia, por la felicidad de la comunidad, por la felicidad de todo un país. Para eso hacemos tanto esfuerzo, para eso articulamos las políticas, para eso lanzamos nuevas iniciativas, para crear todos los mecanismos del crecimiento. Lo que yo hablaba ayer con el primer ministro de nuestra hermana República de Cuba, compañero Manuel Marrero, que tuvimos una reunión casi de tres horas y dos horas y media estuvimos hablando de economía, de la economía del futuro, de la economía mundial, del proyecto económico socialista, de la necesidad de innovar, de crear nuevas fuentes de riqueza, de las experiencias que Venezuela ha logrado avanzar en su recuperación económica y cómo algunas de estas experiencias sirven para la recuperación y expansión económica de Cuba, que la va a lograr también. Y yo les decía un concepto básico que aprendí hace muchos años. Lo aprendí de la China. Desde la primera vez que fui a China, en diciembre de 2004, y tuve acceso a conversaciones, debates, documentos. 2004, Loyo. Loyo es economista, estudioso. Es agudo en sus análisis, en sus propuestas, ministro Loyo. Desde el 2004, Loyo. Yo era diputado. Me mandaron a una gira en China. Y fuimos un grupo de diputados y diputadas. A esa gira en China fuimos, fue exilia, como miembro de la Dirección Nacional, también del Movimiento Quinta República. Después coincidió esa gira, esa visita, con una gira que hizo el comandante Chávez. Recuerdo clarito, como que fuera ahorita. Y yo me apropié, compañera Delsi, de un concepto. La China buscó, cuando hizo las reformas, en el año 78, 79, 80, Loyo, la China hizo una reforma. Inició el proceso de reforma, hace 40 años, ¿verdad? Un poquito más de 40 años ya. La República Popular China, se planteó, la expansión, el crecimiento, y la diversificación, de las fuerzas productivas, de la China. Y a mí me pareció, tan importante, tan interesante, Loyo. Quisiera que me hicieras, un comentario, sobre, todos estos procesos, económicos. Y este concepto, de la expansión, el crecimiento, la diversificación, de las fuerzas productivas, de la China. Y yo me vine con ese concepto, y desde esa época, ha sido centro de reflexiones, de estudios, conversaciones, aportes. y creo que Venezuela, y creo que Venezuela, se lo decía, el primer ministro de Cuba, ha entrado, en una fase, de expansión, crecimiento, y diversificación, de sus propias, fuerzas productivas. Algunas fuerzas productivas, potenciales, que estaban, ahogadas, en las enfermedades, del modelo, rentista, petrolero, y de los petrodólares, como las fuerzas del campo, las fuerzas industriales. Y ya lo vamos a ver. Lo que hemos visto, entre el año 2021, y lo que estamos viendo, en el año 2021, es apenas el inicio, de un profundo, y largo proceso, de expansión, crecimiento, y diversificación, de las fuerzas productivas, de Venezuela, para satisfacer, la necesidad del país, para generar, la felicidad. Es lo que veo. Loyo, quítate la máscara. ¿Qué me dices tú, como economista, hombre reflexivo, estratega, en la economía? Loyo, por favor. Sí, buenas tardes, presidente, buenas tardes, vicepresidenta, primera combatiente, y a todos los compañeros, a que acompañan. Que usted refiere, el caso de China, presidente, para colocarlo, en contexto, para todos los venezolanos, que nos están, escuchando acá, es nada más, y nada menos, que referenciar, uno de los procesos, de transformación económica, más importantes, en el mundo, en los últimos 60 años. Tan importante, que a veces, Occidente, ha sido un poquito mezquino, en reconocer, lo que ha significado, este proceso, de transformación. Que significó, además, hecho, con la propia voluntad, con la propia orientación, con un proceso, de reflexión interna, que, bien cabe la pena, de señalar, que tiene profundos aprendizajes. En el caso nuestro, presidente, estableciendo las diferencias, claramente, y los contextos distintos, en el caso nuestro, podemos decir, que nos estamos enfrentando, prácticamente, a un capitalismo rentístico, que efectivamente, la palabra que usted usa, ahogar, literalmente, ahogó, cualquier otro tipo, de iniciativa, de producción, de exportación, de desarrollo, de fuerza productiva. Y entre otras cosas, porque la renta se convertía, en el principal elemento, para trabajar, para distribuir, para cubrir, cualquiera necesidad. A la par, de estos 10 años, de resistencia, lo que uno encuentra, como economista, es un proceso, muy, muy interesante, muy rico, donde han comenzado, a surgir, una cantidad, de espacios productivos, de desarrollo productivo, de mercados, de búsqueda de mercado, que, estoy completamente seguro, que si no fuese, por las sanciones, del bloqueo criminal, eso se expandiría, a un ritmo, mucho más acelerado. Y creo que ahí, es donde uno, los temores, y a la vez, lo que mucha gente, por fuera, nos está viendo, nos está monitoreando, que una Venezuela, sin sanciones, y sin bloqueo, constituye un camino, de crecimiento, y desarrollo productivo. Ustedes, lo pueden ver, con sus propios ojos. Es así, Loyo. Loyo, es un hombre, profundo, en sus análisis. Durante mucho tiempo, me estuvo, enriqueciendo, en esta fase, de definiciones, con documentos. Y ahora, incorporado al gabinete, como ministro de pesca, y acuicultura, vamos a desarrollar, más fortaleza, en las reflexiones, porque nosotros, nosotros sabemos, qué estamos haciendo. A ustedes, que me ven, a ustedes, que me escuchan, por las redes sociales, por la radio, por la televisión, hoy, miércoles de economía, nosotros sabemos, qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, y hacia dónde vamos. Tengo la batuta, en mi mano. Tengo un equipo, del mayor nivel, científico, estratégico, y económico, que jamás el país, haya tenido. Con apoyo, de primer nivel, de universidades, academias, y expertos. Y hemos ido, navegando, las aguas, turbulentas, y hemos ido pasando, las tormentas, bueno, con, nervios de acero, con aplomo. Y sabemos, qué estamos haciendo, en cada fase. Por ahí, he visto, que surgen, algunas, referencias, algunas, campañas, para, dañar, la recuperación, económica, y yo le pido, a aquellos, que, han venido, sumándose, a ese tipo, de campañas, en las redes sociales, o, que opinan, cosas, que realmente, no son ciertas, y tratan de vulnerar, el sistema de cambio, y tratan de vulnerar, la estabilidad económica, y la lucha contra la inflación, y la recuperación económica, dejen la envidia, dejen la maldad, vamos a unirnos, para que Venezuela, se recupere, ganar, ganar, vamos a apostar, al ganar, ganar, si Venezuela, se recupera, cada vez más, si Venezuela, crece, económicamente, ganamos todo, ya basta, de, estrategias, componendas, para la guerra económica, tirotear a por acá, tirotear por allá, ya basta de eso, vamos a trabajar todos, todos, porque las cosas funcionen, y funcionen bien, yo estoy abierto a escuchar, y escucho, mucho, le cuenta a la vicepresidenta, ejecutiva, escucho, estudio, y no es una labor, de un solo hombre, en este caso, que me corresponde, como presidente, conductor, tengo la batuta, tengo la rienda, es una labor, de un equipo, bueno, que cruza ideas, cruza visiones, cruza propuestas, donde hay debates intensos, y sabemos, que estamos haciendo, por qué lo hacemos, hacia dónde vamos, y yo les aseguro, vamos a consolidar, esta primera etapa, de recuperación, de crecimiento, y de expansión, de las fuerzas productivas, de Venezuela, de la economía real, la vamos a consolidar, con estabilidad cambiaria, con vencimiento, de la hiperinflación, y la inflación, que vivimos, y sobre todo, con generación, de riqueza, para recuperar, los derechos sociales, los derechos laborales, los derechos salariales, de la clase obrera, y de todo, el pueblo de Venezuela, apuntando hacia allá, es imposible, distribuir riqueza, sin producir riqueza, nosotros, nosotros, dependíamos del chorro petrolero, que bueno, fue una gran riqueza, y en su momento, pico, se distribuyó, y se convirtió, en los mejores salarios, que tuvo América Latina, por años, Venezuela, en su momento, en su momento pico, de la riqueza petrolera, y como se logró, esa inmensa riqueza petrolera, gracias al liderazgo, del comandante Hugo Chávez, al recuperar la OPEP, a hacer alianzas, en el mundo, la revolución bolivariana, demostró, en una larga etapa, del año 2004, al 2014, que es capaz de producir, riqueza desde el petróleo, y distribuirla, y convertirla, en vivienda, en salario, en trabajo, en felicidad, en salud, en educación, para todos y para todas, con las misiones, grandes misiones, luego vino la primera etapa, de la guerra económica, 2015, 2016, 2017, luego vino el corazón, de la guerra económica, 2018, 19, y 20, y luego ha venido, la nueva etapa, de la nueva economía, de la nueva prosperidad, y del nuevo desarrollo, de nuevas fuerzas productivas, en esa etapa estamos, y vamos cada día, pendiente de aquí, pendiente de allá, a, una de las cosas, que hablábamos, con el primer ministro, Manuel Marrero, desarrollo de las fuerzas productivas, su diversificación, otro elemento, recordábamos, cuando Fidel, le contestó, al intelectual, Ignacio Ramonet, en su entrevista, que le hizo de un libro, de toda la vida, de Fidel, y le preguntó, Loyo, Ramonet le preguntó, a Fidel, ¿cuál tú crees Fidel, que es, el error más importante, de tu vida Fidel, y Fidel, sin titubear, dijo, creer, que alguien sabía, cómo se construía, el socialismo, Naguara, eso lo repetía, mucho el comandante Chávez, eso tiene un impacto, tremendo, por la figura, histórica, de ese gigante, Fidel Castro, en la historia, de la humanidad, en la historia, de América Latina, en la historia, de las ideas socialistas, del mundo, nosotros hemos roto, gracias, a nuestra herencia, somos hombres, y, me acompañan mujeres, forjados, por Hugo Chávez, y Hugo Chávez, era un revolucionario, era un socialista, y era un antidigmático, y el mismo, decía, que el socialismo, tenía, varias dimensiones, por lo menos, cinco dimensiones, llegó a, llegó, a sistematizar, la dimensión, moral, espiritual, cultural, y decía, que era la más importante, la dimensión, política, el poder popular, la democracia, revolucionaria, la dimensión, territorial, el socialismo, comunal, el socialismo, en la comunidad, en la familia, la dimensión, las misiones, y grandes misiones, Delsi, el derecho, a la educación, a la salud, a la vivienda, al trabajo, a la tierra, a la vida, y la dimensión, económica, y él decía, que lo más difícil, de todo, era, la economía, si nosotros, dijéramos hoy, aquí en Venezuela, hoy, hoy, 12, miércoles, 12 de mayo, del año, 2022, si dijéramos, el problema, más grave, que han afrontado, los proyectos, socialistas, en, 100 años, ha sido, el tema, de la construcción, de una economía, poderosa, productiva, diversificada, que garantice, los derechos sociales, y la estabilidad, de un país, y, supere, al capitalismo, y allí, quizás, la crítica, más profunda, que pudiéramos hacer, a los modelos, socialistas, que han existido, sobre todo, el modelo soviético, el modelo de Europa, del Este, y esto, ha sido, una reflexión, de la izquierda, más allá, de la izquierda, del movimiento, revolucionario, del movimiento, bolivariano, de los movimientos, progresistas, del mundo, y nosotros, estamos dando, respuestas, acertadas, permanentes, dando, respuestas, novedosas, en medio, de una economía, de guerra, en medio, de una economía, de guerra, que nadie, se lo olvide, porque Venezuela, lo decía ahorita, el ministro Loyo, imagínense, a Venezuela, sin sanciones, Venezuela, despegaría, a mil kilómetros, por hora, me quedo corto, Venezuela, despegaría, a la velocidad, de la luz, y es lo que yo he dicho, potencial que tiene Venezuela, no lo va a parar nadie, y hoy, lo vamos a ver, el potencial exportador, de Venezuela, se diversifica, toma sus propios rumbos, toma su propia ruta, toma su propio camino, y avanza, 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 vámonos, fíjense ustedes, a una demostración práctica, de la combinación, del sector industrial, recuperándose, creciendo, satisfaciendo necesidades internas, y exportando, parte de su producción, porque es lo que ha venido insistiendo, señora vicepresidenta, todos los sectores productivos, del país, sin excepción, queridos invitados, empresarios, empresarias, todos los sectores productivos, del país, se tienen que plantear, un gran objetivo, un gran objetivo, expandir, su producción, y en ese objetivo, dos metas, participar, en el mercado nacional, en la satisfacción, de las necesidades, internas del país, y una segunda meta, exportar, construir, una ruta, exportadora, que por lo menos, ocupe el 20% de la producción, de todos los sectores del país, por lo menos, digo, por lo menos, el 20%, llámese en sectores industriales, agroindustriales, agrícolas, emprendedores, emprendedoras, toda Venezuela, a exportar, a exportar, a exportar, para generar la riqueza, que termine de estabilizar el país, que termine de recuperar a Venezuela, y que le entregue la riqueza, necesaria, para expandir, la felicidad social, los derechos sociales, y, la alegría, de un pueblo que tiene derecho, a una nueva esperanza, vámonos al Estado de Aragua, allá está, la gobernadora, Karina Carpio, querida compañera, en la empresa textil, Yantex, en Turmero, allá está acompañado, de Marcos Sarikian, saludo, Sarikian, presidente de la empresa, Yantex, Sociedad Anónima, de Jaime Riera, vicepresidente, de la empresa, y de todo un equipo de trabajo, allá está, entre los trabajadores, las trabajadoras, la empresa, una empresa textil, que es capaz, de cubrir, toda la cadena productiva, y que ahora se abre, al mundo, para exportar, exportar, textiles venezolanos, de máxima, máxima capacidad, mundial, vamos a ver Karina, conversadito, que nos puede mostrar, desde allá, hoy día, miércoles, de economía, miércoles, de exportaciones, adelante, por favor. Saludos, presidente, un saludo, a cada una, de las personas, que se encuentran, acompañándolo, en este, miércoles productivo, capítulo de exportación, aquí estamos, en esta maravillosa empresa, de 100 mil metros cuadrados, de territorio, en compañía, del ingeniero Sarik, que es el presidente, de la empresa, el ingeniero Riera, vicepresidente, la alcaldesa, de Marillo, Giovanna Sánchez, y un grupo de trabajadores, que nos acompaña, aquí en este momento, señor presidente, cada vez, que usted habla, con esas palabras, de optimismo, de ánimo, y de esperanza, no nos queda más, a nosotros, que como gobierno regional, y gobierno municipal, y yo estoy segura, que cada uno, de los gobernadores, que lo están escuchando, en este momento, de inyectarnos, de inyectarnos, de ese ánimo, y de esa esperanza, que usted, cada día, con sus lineamientos, con las conversaciones, que hemos tenido, cada día, nos, nos habla, y nos impulsa, a que nosotros, sigamos haciendo, en esta, en esta, maravillosa época, de renovación, cuando hablamos, de las tres R, señor presidente, que hablamos, una resistencia, claro que hemos resistido, y yo confirmo, y corroboro una vez más, que cada uno, de los espacios, de Venezuela, en el estado, sufrió los avatares, de la economía, pero aquí estamos, así efectivamente, como usted dice, señor presidente, con una economía real, con una economía, con calidad de exportación, lo que se produce aquí, una cosa, como yo siempre digo, es caminar, estos espacios, una cosa, es ver, lo que aquí se produce, señor presidente, tenemos 200, 300 trabajadores, de manera directa, y tenemos, trabajadores, empleos indirectos, casi para mil, mil, mil 500 empleos, empleos indirectos, aquí producimos, señor presidente, aquí en los valles de Aragua, una tela de óptima calidad, y en el recorrido, que hicimos, antes del pase, pudimos observar, que hay un área de teñido, hay un área de hilandería, hay un área, en el, en cada uno, de los espacios, donde se perfecciona, esta maravillosa tela, que es producción, con calidad de exportación, que se distribuye, en toda América Latina, y otra de las cosas, que hay que hacer a cotación, ciudadano presidente, es que, esta es una tecnología, de punta, una tecnología, de primera, que conversando, con el ingeniero, Sarikian, estas máquinas, son renovadas, cada seis, cada seis años, para garantizar, la producción, de todo lo que se está, haciendo aquí, señor presidente, cuente usted, que desde el estado de Aragua, en cada uno, de estos espacios, nosotros estamos produciendo, y así como usted dice, que somos objetos, y sujetos de crítica, no se preocupe, nosotros estamos aquí, como gobernadores, para atajar, todas esas malas ideas, todos esos malos pensamientos, y sentimientos, señor presidente, que pueden estar, convergiendo, que pueden estar, atacando su gestión, como mujer, revolucionaria, ciudadano presidente, verdaderamente, me encanta, y me alivia, cuando usted se dirige, al pueblo de Venezuela, con esas palabras, que hablamos, de esa economía real, bueno, aquí estamos, y cada vez, nos sorprendemos más, con toda la potencialidad, que hay en el estado de Aragua, hemos hecho, unos pases maravillosos, extraordinarios, demostrándole a Venezuela, de todo lo que es capaz, el estado de Aragua, esto es uno, de los pasos emblemáticos, de nuestro estado, yo le voy a dar la palabra, al ingeniero Sarikian, para que de manera más detallada, le diga, le manifieste, se comunique con el estado, con Venezuela, para que le diga, cuál es la manera de producir, y qué es lo que estamos haciendo, aquí en esta empresa, señor presidente. Bueno, gracias, gracias gobernadora, saludos, presidente, y todos los que están ahí, mis respetos a todos, tengo, animado por sus palabras, presidente, porque, las economías del mundo, lo que han demostrado, que no importa, si se es capitalista, comunista, de derecha, de izquierda, o del medio, lo que hacen los países prósperos, y las sociedades, prósperas, son los países, que entienden, que hay que producir, lo que el país necesita, y exportarlo, son los que entienden, que la agricultura, tiene que ser la base, fundamental, y el ancla fundamental, un país tiene que saber alimentarse, usted está en el camino correcto, presidente, acabo de leer, un documento, emitido por la universidad de Harvard, donde dice, que han descubierto, que el neoliberalismo, trae pobreza en el mundo, porque, se olvida de las clases, se olvida de la sociedad, se olvida del trabajo, las importaciones masivas, no resuelven el problema de un país, las exportaciones masivas, si lo resuelven, usted tiene el caso, de China, que numeró, Corea del Sur, que empezó, prácticamente sin dinero, y hoy en día es una potencia, no importa la tendencia, hay que producir e incentivar, la industria nacional, que todos nos pongamos a producir, que todos nos pongamos a exportar, que todos salgamos, a consumir lo nacional, que todos produzcamos, nuestras materias primas, que salgamos a la calle, y que hagamos de Venezuela, una nueva Venezuela, aquí estamos ahora en la tejeduría, donde se tejan las telas, hacemos todo tipo de telas, ripstop, blue jeans, driles, sábanas, toallas, tenemos tres fábricas, una de ellas también hace, todos los descartables médicos, inclusive tengo mi mascarita por aquí, es una tecnología nueva, no solamente la mascarita, es normal como todas, pero también tiene carbón activado, y iones de plata, que permiten 100% la pureza del aire, hemos desarrollado tecnologías de todo tipo, y con eso hemos ido conquistando al mundo, pero yo no puedo ser una excepción, yo tengo que ser la generalidad, Venezuela tiene que crear, las bases fundamentales, para que la gente quiera hacer lo mismo, y crezca en ese sentido, lo felicito señor presidente, porque el camino que usted ha escogido, es la autopista que necesitamos arrancar, gracias, señor presidente, voy a hacer una pequeña acotación, aquí en este momento, que nosotros producimos, aquí en el estado de Agua, esta empresa, dos millones de metros, de tela mensual, para producir, es una tela, y el coordinador técnico, que está en la empresa, esto es en vivo y directo, esto es televisión en vivo, el coordinador técnico, que está en la empresa, le falta pilas, está a tu lampado, creían que iba a decir la otra palabra, está a tu lampado, adormecido, como dice la ministra Dele, bueno, mi saludo de verdad, que les puedo decir como venezolano, que estoy de acuerdo, vamos a unirnos todos, para, remar hacia un mismo puerto, remar, con un mismo compás, a un mismo ritmo, producir, 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 y yo me alegro, que mi mensaje, esté llegando, a todos los empresarios, y empresarias del país, a todo el sector productivo del país, el mensaje de, vamos a trabajar, vamos a producir, vamos a arreglar esto, vamos a recuperar, y a crecer, vamos a satisfacer, con producto nacional, la necesidad interna del país, pero desde ya, desde ya, la visión estratégica, Sarikian, vamos a exportar también, entonces, si yo produzco 100 blue jeans, como este que me regalaron, exporto 20, y poco a poco voy haciendo la ruta, 20 blue jeans, 20 blue jeans, 20 blue jeans, cuando te das cuenta, pasas de 100 blue jeans, a 200, entonces exportas 40, y que haces con la exportación, entra platica, dólares, euros, yuanes, rublos, rupias, petros, bitcoin, ethereum, te entra platica, en monedas y criptomonedas, y para que la platica, para dos cosas, para pagar tus impuestos, y que le entre platica al Estado, riqueza, y la segunda parte, de la platica que te entra, es para comprar maquinaria, para mejorar salario, fíjense ustedes, este blue jeans, que me mandaron allá de la empresa, vamos a ver si me queda bien ya, voy a probármelo, primero me pruebo el cuello, el cuello me queda, mañana me lo estreno, entonces mi llamado a producir, mira que buen blue jeans, este blue jeans, lo puedes vender en Nueva York, en París, en Shanghái, en Buenos Aires, en Bogotá, en Medellín, este blue jeans, lo puedes vender, a buen precio, algodón, Made in Venezuela, algodón nacional, blue jeans de primer nivel, ¿cómo les quedó el ojo? y le podemos poner su nombre, al mío le pusieron, mi nombre, aquí está el blue jeans, lo vendemos a buen precio, a buen precio, aquí en Venezuela lo puede pagar, en bolívares, en dólares, en petros, en bitcoin, como lo quiera pagar, tenemos un sistema multimonedas en Venezuela, escucha bien, Delsi, tú que eres la rectora, la rectora nacional del equipo económico, financiero y monetario y fiscal, Delsi Eloína Rodríguez Gómez, que tenemos la fortuna, de que Delsi, tiene, el don, como lo va a demostrar, este camarógrafo, Delsi tiene, el don, de la, ¿cómo es que llaman? ¿Cómo no puede estar en dos sitios a la vez? Mira, la tenemos aquí al lado mío, en Caracas, y está allá, en la empresa, de Sarikian, el planeta, le das Delsi, mira, una guara igualita, chica, bueno, para que ustedes vean, producir, producir, todos los días, Sarikian, estamos estudiando, ¿qué más podemos hacer hoy, para consolidar la recuperación económica? Alguna gente, yo la veo en las redes sociales, yo veo mucho TikTok, me gusta mucho el TikTok, me gusta más que Instagram y Facebook, y yo veo entonces, que hay gente que se pone brava, en el exterior, porque los venezolanos, estamos siendo felices, entonces, si hay un concierto, y viene un cantante famoso, entonces, alguien por allá, saca un video, contra Venezuela, pero, ¿por qué? déjanos, déjanos tranquilos, chicos, que seamos felices, que nos recuperemos, si a ti no te gusta, quédate por allá, calladito, quédate por allá, calladita, pero deja que los venezolanos, y las venezolanas, aquí, con nuestra inocencia, nuestra humildad, y nuestro don de gente, podamos recuperar nuestro país, porque estamos recuperando nuestro país, y vamos a lograr grandes cosas, en este año 2022, 2023, 2024, rumbo, a la nueva época 2030, rumbo, a la nueva época, estoy de acuerdo, la vocación exportadora, sobre eso voy a insistir, un millón de veces, ministra de comercio, Delis Álvarez, doctora, también eres de Carabobo, igual que el hoyo, tiene un raíz carabobeña, voy a insistir, una y un millón de veces, compañera Delci, la vocación exportadora, la vocación exportadora, adelante gobernadora, que más nos pueden mostrar por allá, que más nos pueden decir, adelante. Bueno señor presidente, hay algo muy importante también, que esta empresa está completamente, totalmente climatizada, o sea que aquí hay un ambiente de confort, un ambiente saludable, una higiene maximizada, una higiene a su máxima expresión, y una anécdota que tengo que contarle, en este momento, que estuve en conversaciones, con el ingeniero Sariquen, que estábamos hablando, al comienzo de su empresa, que cuando él era joven, él siendo dueño de la empresa, su padre, porque es una empresa histórica, él trabajó en esta empresa, en el anonimato por un año, simple y llanamente, para ver cómo era el trato, con sus trabajadores, y que cuando su padre le preguntó, qué más necesitamos nosotros, para producir, y él le dijo, necesitamos aire acondicionado, necesitamos mejores ambientes, mejores condiciones, para nuestros trabajadores, para nosotros seguir produciendo, y así fue, entonces, esto es una empresa, en su máxima expresión, de productividad, y hablando también, con el señor Sariquen, dice que tiene el certificado, tiene el certificado verde, y yo le pregunté, que qué era el certificado verde, y me dice, que el certificado verde, es un, precisamente, un certificado, que se le da a las empresas, cuando cumplen, normas internacionales, de salud, esto es un ambiente agradable, estamos cubriendo, todas las expectativas, señor presidente, todo lo que puede necesitar, una persona, que está elaborando, en una empresa, con esa calidad de exportación, y bueno, decirle, que desde aquí, del estado de Aragua, nosotros estamos comprometidos, que estamos con usted, señor presidente, estamos con todos esos hombres, y mujeres, que están dispuestos, en esta Venezuela renovada, en esta Venezuela que inspira, y en una Venezuela, que ha sido criticada, pero precisamente, de la crítica, es que vienen las grandes cosas, gracias señor presidente, y el 60% de lo que se fabrica, aquí en nuestra empresa, es lo que es exportado, estamos felices, señor presidente, desde aquí, del estado de Aragua, tenga de esta mujer, de mi corazón revolucionario, todo lo que yo pueda hacer, como gobernadora, primeramente, como mujer revolucionaria, para ayudar, a que mi estado, a que mi nación, siga adelante, y le repito nuevamente, cada vez que usted habla, señor presidente, emocionada, por esa palabra inspiradora, usted que es conductor de victoria, que menos nos queda a nosotros, como gobernadores, como alcaldes, como alcaldesa, seguir ese ejemplo, y seguir enrumbando a nuestra patria, hacia ese futuro, como usted dice, señor presidente, somos indetenibles, así es, somos indetenibles, bueno, climatizados, están fresquecitos, aquí está haciendo calor, aquí no estamos climatizados, aquí está el calor, fuerte, porque tiene, cara de lluvia, ahora en la noche, bueno, hay que exportar, hay que exportar, hay que producir, producir, está el algodón, 100% venezolano, y bueno, una gran alianza nacional, para la expansión, de las fuerzas productivas, venezolanas, y es lo que estamos viendo, hemos logrado, bueno, una primera etapa, pudiéramos decir, hemos avanzado, pero todavía falta mucho, por hacer, nosotros estamos, lanzando hoy, el programa, Exporta Fácil, Exporta Fácil, que es el programa, para facilitar, todas las gestiones, todas las actividades, para la exportación, y estamos concentrando, nuestro esfuerzo, en el sector, y en el sector, de emprendedores, y emprendedoras, yo quisiera, que la vicepresidenta, ejecutiva, haciendo uso, de su don, de ubicuidad, pudiera, resumirnos, la propuesta, del equipo económico, sobre, el plan, Exporta Fácil, por favor, Gracias presidente, bueno, creo que, debe saber el país, que, cuando usted, se puso al frente, de la agenda económica, bolivariana, y nos pidió, que, promoviéramos, los 18 motores, de la economía, el motor exportador, tuvo un crecimiento, muy importante, de las exportaciones, no tradicionales, entre el año, 2020, y 2021, el crecimiento, fue del 76%, es una cosa, impactante, cuando vemos, el crecimiento, por otro lado, presidente, lo que tiene que ver, con la venta de divisas, porque, la importancia, del motor exportador, actualmente, tiene que ver, que frente al bloqueo criminal, que hay contra Venezuela, el motor exportador, permite, ingresar divisas, bueno, el exportador debe, y aquí ratificamos, el llamado a los exportadores, debe vender, el 20% de su ganancia, al Banco Central, de Venezuela, conforme, al convenio cambiario, número uno, aquí los exportadores, asientan, que debe ser así, y yo debo resaltar, que en el año, 2021, pasamos de 13 millones, 908 mil, dólares, que se vendieron, en el año, 2020, en el año, 2021, se vendieron, 33 millones, 686 mil, es un ingreso, importante para Venezuela, considerando el bloqueo, ahora bien, exporta fácil, presidente, se pensó, en los pequeños exportadores, llegar a Venezuela, a masificar la exportación, que los emprendedores, que es un programa impulsado por usted, pudieran también exportar, que los pequeños exportadores, pudieran exportar, dándole facilidades, vale resaltar, que a través de la ventanilla única, de comercio exterior, estamos simplificando, el 90% de los trámites, ese siempre ha sido un pedido, que le han hecho los exportadores, a usted, y esta ventanilla única, que es completamente digital, permite resumir, muchos trámites, que antes, hacía muy engorroso, el proceso de exportación, así que usted ha venido, aprobando políticas, que poco a poco, es lo que han dado, este resultado, por eso quería, decir el número, porque es gracias, a las políticas, que usted ha venido, aprobando, y que hoy, está dando impulso, a una nueva etapa, el exporta fácil. Estaba viendo, Delce, que Venezuela, en el año 2021, tuvo un crecimiento, de las exportaciones, y de acuerdo a la Cepal, tuvimos un 33% de exportaciones, nuevas, en bienes, para el exterior, y nos colocamos, en el décimo país, de los, países de América Latina, y del Caribe, de acuerdo a la Cepal, en rango, de crecimiento, de exportaciones, el décimo país, por eso digo, son primeros pasos, un paso, dos pasos, tres pasos, para avanzar, que nadie crea, que hemos ganado la guerra, no, ya ganamos la guerra, no, ya ganamos, no, 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 vamos avanzando, en un espíritu, de trabajo, de perseverancia, porque falta, mucho, pero mucho, muchísimo, por hacer, por construir, por lograr, por estabilizar, ya los elementos, básicos, de una nueva economía, están ahí planteados, una economía no dependiente, de la renta petrolera, una economía, que enfrente, y supere las sanciones, y una economía, que satisfaga, las necesidades internas, y construya, la felicidad social, del pueblo, de la familia venezolana, de las comunidades, los elementos centrales, están planteados, y no solo, están planteados, los elementos, sino la estrategia, y además, están planteadas, las políticas, señora vicepresidenta, por favor, continúe. Gracias, presidente, bueno, aquí, en este nuevo programa, y este proceso, se ha incorporado, Hipostel, que es una empresa, del estado venezolano, Hipostel, a partir de este programa, va a, de exporta fácil, va a recibir la carga, y allí, va a ser la distribución, bien sea marítima, o bien sea aérea, aquí, presidente, otro logro, del gobierno, que usted preside, es la nueva empresa, de carga, que ha creado, con Viesa, así que, se suman, todas las potencialidades, del estado venezolano, al servicio, de nuestro pueblo, y de los exportadores, allí, se le va a dar, un certificado, de exporta fácil, a los exportadores, a estos pequeños exportadores, nosotros, lo que estamos, organizando la carga, estamos, haciendo ahorro, de un 50%, de lo que anteriormente, salía, la exportación, para un pequeño, es más fácil, agregar, y congregar, toda esa carga, de forma colectiva, y el ahorro, es importante, por eso, el impulso, al pequeño, al mediano, y a los emprendedores, son buena noticia, para nuestros emprendedores, pero también, para los pequeños, así que, exporta fácil, presidente, va a dar, un impulso, aún mayor, y por eso, el 2022, como usted lo decía, al inicio, será un año, de gran crecimiento, y de prosperidad, para nuestra patria, Inchala, 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 exporta fácil, muy importante, ir integrando, la economía, en todas sus fases, exporta fácil, y además, ir, con una visión, muy clara, a satisfacer, las necesidades, internas, a elevar, la producción, la productividad, a crear, la riqueza, necesaria, para poder, distribuir, e invertir, la riqueza, del país, y convertirla, en educación, pública, gratuita, y de calidad, en salud, pública, gratuita, y de calidad, en viviendas, y urbanismos, cómodos, para el pueblo, en salario, justo, digno, creciente, en generación, de empleo, en generación, de la recreación, y el turismo, interno, lo que son, los derechos, sociales, del pueblo, los derechos, contenidos, en la constitución, bolivariana, de 1999, los derechos, contenidos, en el plan, de la patria, Simón Bolívar, el plan, de la patria, bueno, que es ley, de la república, los derechos, sociales, todo lo que hacemos, es por, el crecimiento, real, de Venezuela, pudiera decirlo, de mejor manera, todo lo que hacemos, es por el crecimiento, de la economía, real, de nuestro país, y así como, en Aragua, en Turmero, veíamos, el portento, de esta experiencia, con Marcos Sarikian, con la gobernadora, Karina Ortega, vámonos, más al occidente, vámonos, al estado, Falcón, en Paraguaná, Paraguaná, la Paraguaná de Alí, primera, allá está el gobernador, líder, joven, de nuestra revolución, Víctor Clar, junto al gerente, de la zona franca, de Paraguaná, Pedro da Costa, Pedro da Costa, ellos están, en la empresa general, de alimentos, Nisa, y vamos a mostrar, desde una zona franca, lo que, debe ser, el proceso, de fortalecimiento, de las exportaciones, allá está, Víctorio de Alessandro, representante, de la empresa Nisa, en la zona franca, zona que debe ser, para la exportación, adelante, gobernador, por favor. Un saludo, presidente Nicolás Maduro, un saludo productivo, desde aquí, desde la península, de Paraguaná, de nuestro estado, Falcón, ciertamente, aquí estamos, en la zona franca, industrial de Paraguaná, una zona, preferencial, para la actividad, industrial, comercial, de servicio, y fundamentalmente, también, para la transformación, de materia prima, para la exportación, para la producción, es por ello, que desde esta zona, privilegiada, con condiciones especiales, que incentiva, también, las rutas, para la exportación, desde la península, de Paraguaná, un ejemplo, palpable de ello, es desde aquí, desde la empresa, general de alimentos, Nisa, Génica, desde aquí, desde la península, de Paraguaná, presidente, aquí está con nosotros, el equipo de trabajo, el gerente general, de nuestra empresa Génica, aquí en la zona franca, industrial, de igual manera, el equipo de trabajo, de la zona franca, la Secretaría, de Economía, y Exportación, de la gobernación, del Estado, y quisiéramos, presentarle, mostrarle, presidente, toda la capacidad instalada, que tiene, esta empresa importante, de alimentos, de bebidas, de té, de gelatina, que se erradicó, aquí en la península, de Paraguaná, y que en los últimos, cuatro años, su voluntad de crecimiento, de recuperación, de trabajo, de confianza en el país, puede hoy permitir, cuatro años después, mostrarle a Venezuela, desde Falcón, todo el esfuerzo productivo, que la voluntad, de ese empresariado nacional, del que usted ha hecho mención, que hoy, muestra, con actitud positiva, compromiso, optimismo, que sí podemos salir adelante, con el trabajo, y por ello, desde aquí, con William Deroy, que es gerente general, de nuestra empresa, está aquí, con todo el grupo, de trabajadores, le podemos mostrar, presidente, los distintos productos, que desde aquí, se pueden dar, y que hoy, por ejemplo, esta planta, que tiene, cuatro torres, de llenado, y al mismo tiempo, dos torres, de mezcladora, con una capacidad, de 400 toneladas, ella tiene, destinada también, por cada ciclo, de producción, 160 toneladas, para la exportación, hoy, la empresa génica, a nivel nacional, realiza exportaciones, y ahora, se prepara, para que Dios, mediante todo este ciclo, de producción, tiene un porcentaje, dedicado, también a la exportación, desde la península, de Paraguaná, así que, presidente, nos complace, seguir mostrando, resultados tangibles, de esa Venezuela, trabajadora, de esa Venezuela, productiva, que se está recuperando, que está expandiendo, su capacidad productiva, y yo quisiera, por supuesto, que aquí está con nosotros, el gerente, compañero, William Deroy, nos pueda dar detalles, de los trabajos, de toda la capacidad instalada, que se tiene aquí, de sus trabajadores, de toda la vocación productiva, también, para el mercado nacional, y al mismo tiempo, para la exportación, hoy, con el motor de exportación, desde la península de Paraguaná, donde tenemos también, vale destacar, incentivos, desde el punto de vista, aduanero, tributario, fiscal, un régimen especial, dedicado, también, para la exportación, orientado, por el, por el gobierno económico, bolivariano, por toda la agenda económica, productiva, que usted lideriza, presidente, así que, desde aquí, desde la zona franca industrial, le voy a dar la palabra, para que salude, y para que también, quien nos diga, desde donde estamos, nuestro gerente, de la planta, William Deroy. Gracias, ciudadano gobernador, un saludo, coliado, señor presidente, un saludo, especial para todas las personas, que nos están viendo, para los presentes, en esta reunión, tan importante, como lo menciona, nuestro gobernador, nosotros tenemos una planta, con una capacidad, de 400 toneladas, en el área de llenado, 270 toneladas, de producción de mezclado, con una capacidad, de exportación, señor presidente, de 160 toneladas, un 20% de nuestra, de nuestra producción, somos, somos, alimentos, Nisa, Génica, con 29 años, elaborando productos, de la más alta calidad, para colocarlos, en la mesa, de todos los venezolanos, actualmente, tenemos exportaciones, para Chile, Colombia, Perú, y prontamente, tenemos un proyecto, de expansión, con la producción, de acá, de la zona franca, para lo que es, Isla del Caribe, Colombia, Perú, y todo lo que es, el área de Colombia, para, consolidar, todas las exportaciones, el 20% de nuestra producción, es importante mencionar, que, nuestra tecnología, y tecnología, de, netamente de Argentina, tenemos equipos, comasa, tenemos equipos, que son, de alta gama, para producción, de todo lo que es, bebidas en poro, señor presidente, gracias, señor gobernador, bueno, presidente, Nicolás Maduro, como puede ver, ejemplos, como esta empresa, están aquí hoy, decididas, a seguir creciendo, a seguir aumentando, su capacidad productiva, su capacidad, de exportación, desde la zona franca industrial, de Paraguaná, y con todo el esfuerzo, con toda la dirección, bueno, presidente, usted, miércoles a miércoles, sigue mostrando a Venezuela, que seguiremos adelante, que Venezuela, tiene como seguir, mostrando con el trabajo, y la producción, capacidad de exportación, aquí estamos, presidente, desde la península, de Paraguaná, zona económica especial, orientada, decretada por usted, y que durante este tiempo, ha seguido resistiendo, como usted, muy bien, ha sabido mostrarle, y explicarle al país, pero que ahora tiene, como mostrar la capacidad, de recuperación, de crecimiento, y expansión, para la que esta etapa, está preparada, Falcón, y nuestra patria, adelante, presidente. Muy bien, muchas gracias, gobernador, importante, escuchar los testimonios, del trabajo, que se está haciendo, Venezuela tiene un buen nivel, de tecnología, en su industria, siempre lo digo, buen nivel de desarrollo, buen nivel de actualización, tecnológica, que hemos automatizado, los procesos productivos, a un alto nivel, y, Venezuela se produce calidad, en el mercado interno, usted va para cualquier lugar, y lo que encuentra es calidad, hecha en Venezuela, calidad, del producto, del contenido, calidad, en la presentación, calidad, 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 Venezuela, lo que se produce, es calidad, y la calidad, es tan, que sirve para la exportación, como está presentada, como está producida, abre, puertas en el mundo, en otros países, y esa es la ruta, que hay que construir, esa es la ruta, que nosotros, tenemos que construir, ayudar, apoyar, incentivar, financiar, facilitar, toda la actividad exportadora, de todos los sectores económicos, de Venezuela, de todos, construir el caminito, construir la ruta, para, que Venezuela, tome, más temprano que tarde, el camino, de la generación, de ingente, riqueza, de fortuna, de origen, no petrolero, diversificar, crecer, expandir, cuando yo hablo de esto, estoy hablando de un concepto, claro, de la economía del futuro, de una doctrina clara, sobre la construcción, del futuro de Venezuela, estoy hablando, desde el futuro, de Venezuela, y no estoy hablando, desde el ilusionismo, estoy hablando, desde la esperanza, de que el futuro, será mejor, y vamos a construir, una economía, que va a asombrar, al mundo entero, una economía potente, productiva, exportadora, que genere, su propia riqueza, que no dependa, del petróleo, aunque el petróleo, siempre estará ahí, Venezuela tiene, la riqueza, y las reservas petroleras, certificadas, más grandes, del planeta tierra, aquí están, quien quiera petróleo, aquí en Venezuela, está el petróleo, quien quiera venir a invertir, están llegando inversionistas, de todas partes del mundo, el portafolio, para inversiones petroleras, y gasíferas, se está ampliando, pero no le apostamos, nuestro futuro, a eso, se lo apostamos, al trabajo en la tierra, al trabajo en la industria, al trabajo, en el nuevo comercio exportador, le apostamos, el futuro de Venezuela, al trabajo, y al trabajo alternativo, al petróleo, eso es lo que le apostamos, si el petróleo produce, bienvenido, welcome, si produce mucho, welcome, al cuadrado, bienvenido, irán las riquezas, del petróleo, y del gas, a un fondo soberano, para el desarrollo, para la inversión, para el crecimiento, porque Venezuela, tiene que liberarse, totalmente, de la dependencia, del petróleo, y para eso, estamos trabajando, para eso, estamos haciendo, los modelos, lo sabe muy bien, la vicepresidenta, ejecutiva, mi insistencia, obsesiva, en liberarnos, del petróleo, en lograr, los nuevos equilibrios, productivos, comerciales, cambiarios, fiscales, liberados, del petróleo, y lo vamos a lograr, lo vamos a lograr, 3R.net, 2030, lo vamos a lograr, nos va a llevar, un tiempito, nos llevará, pero ya lo visualizo, ya lo veo, lo creo posible, quizás alguien, hace 10 años, hace 8 años, 6 años, Loyo, tú que eres historiador, de la economía, si le hablabas de esto, te decía, estás loco, hoy, lo que ayer decían, que estaba loco, hoy saben, que es una realidad, que vamos hacia un modelo, libre de la dependencia, del rentismo, petrolero, y eso hay que lograrlo, produciendo, produciendo la tierra, en primer lugar, satisfaciendo, las necesidades, del alimento venezolano, de calidad, nutrientes, proteico, de calidad, la papa del venezolano, de calidad, la full papa en las calles, y acceso, bastante pescado, pero bastante, a la gente le gusta comer sardines, en Venezuela, bastante, sabrosa la sardina, exquisita, se le mueve el estómago a uno, como uno piensa una sardinita, así con, con salsita de tomate, Silvita, una arepita, y dos tomaticos, y un cafecito de ese, que ganó el premio número uno, ahí del Guareira Repano, mejor que eso, no hay en el mundo, una arepita, si es frita mejor, le metes unas sardinitas al hoyo, unos tomaticos, y venga para adentro, satisfacer, todos los venezolanos, yo soy muy optimista por Venezuela, de verdad, mi optimismo se basa en la realidad, en lo que estoy viendo, en el optimismo, y el ánimo, que tienen hoy los venezolanos, y venezolanas, de que vamos a recuperar, completamente nuestra patria, yo soy muy optimista, al ver los resultados, paso a paso, con sanciones, con persecución, con bloqueo, con crueldad imperialista, no nos ha importado nada, hemos pasado por encima de ustedes, de sus sanciones y de su bloqueo, y Venezuela lo que va es, para adelante, y nada, ni nadie, la va a detener, lo que vamos es, para adelante, para adelante, los venezolanos, y las venezolanas, y no va a haber sanciones, amenazas, declaraciones, agresiones, de ningún tipo, que detengan, el empuje, que Venezuela, ha tomado, la velocidad, que Venezuela, ha tomado, bueno, muchas gracias, Falcón, nos vamos, por la montaña, de las Cumaragua, vamos subiendo, y bajamos, hacia el valle, de, el municipio, Jiménez, bajamos, hacia Quíbor, vamos a Quíbor, allá está la textilera, Sistates, Sistates, en Tintorero, Tintorero, es una belleza, allá hicimos una vez, una cumbre del Alba, con el comandante Hugo Chávez, en abril 2007, creo que fue el 30 de abril, que estuvimos en Tintorero, inolvidable, es una belleza, toda esa zona, una belleza, allá tenemos, al gobernador, Adolfo Pereira, el hombre del Tic Tac, Adolfo Pereira, y también está, Ricardo Sánchez, viceministro de Economía Productiva, por ahí cerca, no la veo en la cámara, me dicen que está Laura, Laura Sarmiento, dueña de la textilera, Sistates, y también me dice que cerca, por ahí, está otra mujer, Carmen Silva, alcaldesa del municipio Jiménez, no las veo, bueno, Adolfo, estamos hoy en, miércoles de Economía Productiva, Exportadora, lanzando el plan, Exporta Fácil, quiero que tú, conversadito, allí me muestres todo, y si hablan las mujeres, mejor, adelante, gobernador. Saludos, presidente, saludo también a la vicepresidenta, saludo a la primera combatiente, desde aquí, desde el estado Lara, tierra de Jacinto, Lara, Melende, hoy nos encontramos, en uno de sus municipios, más productivos, el municipio, José Florencio Jiménez, pero particularmente, presidente, nos encontramos, en una parroquia, usted lo decía, una parroquia muy pictoresca, que es Tintorero, su nombre se debe, a que en un momento, en el año 1800, cuando tejían, esas telas, quedaban con muchos coloridos, y de ahí viene ese nombre, de Tintorero, que lo mantiene hasta la fecha, bueno, me encuentro aquí, en esta testera, vamos a encontrarnos ahorita, con Laura Sarmiento, esto es, una actividad de generación, de generación, aquí estoy con el viceministro, Ricardo Sánchez, quien representa, bueno, a la vicepresidenta, que está aquí, con los motores, encendidos, desde Lara, vicepresidente, viceministro. Saludos, presidente, bueno, saludos a la vicepresidenta, a todos los ministros, como lo decía el gobernador, aquí nos encontramos, es una experiencia, interesante, porque se combinan, dos motores, el motor exportador, y el motor emprendedor, aquí, como usted ya sabe, hay 227 mil personas, que han acudido, al llamado, de los emprendedores, a nivel nacional, de los cuales, 11 mil 500, son del estado Lara, y 879, del municipio Jiménez, han acudido al llamado, en este estado, también se han financiado, 4.8 millones de bolígrafos, a través del banco Venezuela, estos emprendedores, lo cual da una combinación, interesante, en las cuatro F, de la formalización, el financiamiento, las ferias, y la formación, unido, al motor exportador, los emprendedores, han asumido su llamado, y también, están exportando, y aquí, se lo vamos a mostrar. Así es, gracias, viceministro, mire presidente, vamos a tener el conversatorio, con las mujeres, mujeres al poder, pero fíjense, este es un proceso bonito, que comienza, por la, urdimbre, 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 que es donde se empieza, a hacer el tejido, de la tela, pero yo quiero que Laura, que nos espera por acá, ella nos dé, toda esa actividad, tan bonita, que viene de generación, en generación, ella es la tercera generación, por aquí está, y, bueno, fíjense, esto maravilloso, aquí nos conseguimos, a Laura Sarmiento, Laura, saluda, a nuestro presidente, y también, aquí está, la alcaldesa, Carmen Silva, la única, alcaldesa, presidente, que tenemos en Lara, la cuidamos, es la madrina del equipo, de gobierno, y aquí está presente, bueno, Laura, tú explícanos, lo bello que hacen aquí, en SACS, Titel. Bueno, un saludo para el presidente, y su equipo, allá en Caracas, este, le voy a explicar, qué es lo que hacemos, en Tectilera Cictaté, actualmente, Cictaté, está, exportando, hamacas, llevo 10 años, como pequeña, productora, exportando, hamacas, a Italia, a España, en algunas oportunidades, este, acompañé, al Ministerio de Comercio, en unas exposiciones, fuera del, del país, bueno, aquí está, Israel Castillo, que es uno de nuestros, tejedores, está haciendo, una hamaca, matrimonial, este, el segundo proceso, está haciendo, la trama, aquí se ve, lo que es la urdimbre, como lo explicaba, anteriormente, el, el, el gobernador, el, allá en el urdidor, donde se inició, la transmisión, y, aquí se monta, la, la tela, que se, elabora, allá, y empezamos, a tramar, aquí empieza, la historia, de lo que son, las hamacas, que produce, cíctate, vamos, este, avanzando, aquí tenemos, otros telares, y, a mi, a la derecha, está, Javier Sarmiento, uno de mis hermanos, está elaborando, individuales, los individuales, de mesa, que son el adorno, que se colocan, para el comedor, se hacen camino, aquí también, se hace la producción, de alfombra, a mi mano izquierda, tenemos, a Miriam Torrealba, haciendo, lo que es, la macramé, de las hamacas, este, viene siendo, el tercer paso, en lo que es, darle la belleza, a la hamaca, que se elaboran, en cíctate, continuamos avanzando, aquí tenemos, la mesa, la vamos a ver, al lado, izquierdo, donde, se le hace, el control, de calidad, a las hamacas, está Alexander Sarmiento, escachando, las hamacas, que es quitar, los hilitos, que van quedando, luego, que se tejen, y bueno, en este proceso, aquí donde se hace, el control, de calidad, antes de, empacar las hamacas, pueden observar, que tiene una hamaca, matrimonial, con calidad, exportación, este, 100% venezolano, y vamos, a, pasamos aquí, tenemos, a, 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 las hamacas, por este lado, señor presidente, podemos observar, el, las cabulleras, que se le colocan, a las hamacas, y luego, puede observar, ya el producto, terminado, y aquí si está, 100% terminada, la hamaca, esta es una hamaca, trapera, macramé, para la, ya lista, para exportar, y luego, está, el empaque, ajá, actualmente, el precio, de la hamaca, eh, es, de 150, a, 300, y, este, ya, en esta experiencia, de exportar, eh, he recibido el acompañamiento, actualmente, de Bancoe, Ministerio de Comercio, me ha estado apoyando, en, este, gestionar, lo que son, las documentaciones, tengo, código, arancelario, este, cuento, con, un apoyo, allá en Caracas, del, de un, de personas, como el, está el Ministerio de Cultura, el, de cliente, tengo la red de arte, de Venezuela, que también, es, un, es un apoyo, porque, compran, la, la jamaca, para regalos corporativos, no solamente, si, te produce, para exportar, sino, para también, los regalos corporativos, como lo dijo, en una oportunidad, el presidente Chávez, que los regalos corporativos, tenían que comprárselos, a los pequeños, y medianos productores, de Venezuela, tenemos que ir, como decía usted, hace rato, tenemos que ir, más allá, de lo que es el petróleo, Venezuela, este, tiene, buenos, buenos productos, para exportar, tenemos una belleza, de artesanía, si puede observar, aquí están, las, 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 las hamacas, este, están los juegos de, individuales, para sacarlos fuera, del, del, del país, este, voy a pasarle, de momento, a la, la, la alcaldesa, Carmen Silva, este, como dijo usted, que quería oír, las mujeres, y aquí estamos, bueno, Laura, presidente, Laura se inspira, y bueno, porque esto es, algo de generación, de tradición, y tradición, desde el año, 1905, el señor, Sixto Sarmiento, empezó, a diseñar, hamacas coloridas, y bueno, ella decía el precio, fíjense, de 150 bolívares, a 300 bolívares, aquí estamos, y lo que destaca, aquí presidente, es que estas, van a todo el mundo, encontramos, una hamaca, en todo el mundo, presidente, adelante, Laura, gracias, Laura, gracias, 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 yo quiero escuchar, a la alcaldesa también, gobernador, no monopolice, el micrófono, democratice, el micrófono, ahora, yo quiero aclarar, algo, el precio, de la hamaca, el precio, de la hamaca, es 150 bolívares, 300 bolívares, o me estás hablando, de dólares, Laura, que me dices tú, cuánto es el precio, de esa hamaca, bolívares, es bolívares, presidente, 150 bolívares, y 300, aquí, me visitan a mí, hay regalos, protocolares, y corporativos, permanentemente, mañana, la visita, del secretario general, de la OPEP, vamos a hablar, con el secretario general, de la OPEP, todo lo que tiene que ver, con el mercado, petrolero, de aquí, a varios años, todo lo que es la guerra, y el conflicto internacional, vamos a hablar, lo que es las inversiones, secretario, cuando me visita, una personalidad así, a mí me gusta regalarle, algo nacional, que fue la orden, que nos dio Chávez, yo como canciller, me tocaba, Chávez me dio la orden, cómprale, a los artesanos venezolanos, a los pintores venezolanos, y me gusta regalar, un buen libro, de biografía de Bolívar, me gusta regalar, un buen cuadro, nacional, hecho por un artista, plástico venezolano, me gusta regalar, un cofre que regalo, con productos nacionales, cacao, dulcitos nacionales, café, aquello, también le meto, un poquito de eso, picante, porque les gusta, pues, les gusta, el ron venezolano, el miche andino, el cocuy, le gusta a Adolfo, a la gente, yo se los pongo ahí, en el regalito, y también, también, las hamacas, venezolanas, Laurita, Laura, bueno, ya te va a llamar, el ministro Márquez, para ver, si me mandas, una buena hamaca, de esa, y se la regalamos, al secretario general, de la OPEP, que te parece, Laura, esos precios tuyos, son, increíbles, de verdad, te felicito, Venezuela, tiene que seguir, recuperándose, creciendo, Laura, que me vas a decir, Laura, adelante, no, que, este, perfecto, estoy completamente, de acuerdo, y verdad, Venezuela, tiene que seguir, recuperándose, y esto, lo vamos a lograr, con el acompañamiento, de trabajar juntos, tanto, este, nosotros aquí, como, este, la alcaldía, la gobernación, y por supuesto, usted como gerente general, de Venezuela, como presidente, y el apoyo, que nos han prestado, y vamos a alcanzar, las metas, vamos a mostrarle al mundo, que Venezuela va más allá, del petróleo, que aquí hay personas, que madrugan, para trabajar y producir, porque un país se levanta, es produciendo. ¡Aplausos! 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 Tú sí sabes, ¿vale? Bueno, sabia, Laura, otra vez volvió a monopolizar, el micrófono, el gobernador, otra vez, el monopolista, dale, dale oportunidad, a las mujeres, deja el machismo, adelante, alcaldesa, Saludo, mi presidente, de aquí del municipio Jiménez, un municipio netamente productivo, mi presidente, de verdad, esperamos su visita, aquí en nuestro municipio, así como lo hizo nuestro, comandante Hugo Chávez Fría, mi presidente. Más temprano que tarde, adelante, estaría ya con ustedes, le estaba diciendo, me leíste la mente, bueno, las mujeres le leen la mente a uno, me leíste la mente, porque le acabo de decir, a la vicepresidenta, quiero ir a Tintorero, para recorrerlo, para apoyarlo, y para estar, con el pueblo bueno, del estado Lara, una guará, pues, hasta la victoria siempre, muchas gracias Laura, Carmen, Adolfo, gracias Ricardo, gracias a todos, y todas, que Dios me los bendiga, que cosa tan bonita, vale, Venezuela es hermosa, de verdad, a uno se le acrecienta, el amor por nuestra patria, se le acrecienta, el amor por nuestra patria, pero una cosa, que lo llena a uno, de energía, nos hace, incansables, invencibles, como dice, la canción de Superbigote, indestructible, bueno, nos vamos ahora, para que ustedes vean, me gusta mostrarle, la Venezuela de verdad, la Venezuela, donde todos y todas, nos sumamos, porque yo lo vengo diciendo, a toda Venezuela, ahora nos toca a todos, producir, trabajar, crecer, compartir, avanzar, ahora nos toca a todos, y nos toca a todas, vamos a ver, a Román Maniglia, presidente, del Banco de Venezuela, el Superbanco de Venezuela, está en el Zulia, municipio Colón, sector El Moralito, allá está, en la avenida principal, Puerto Concha, amado Estado Zulia, querido Estado Zulia, pronto voy para allá, pronto voy para allá, allá está precisamente, en el proceso productivo, de algo interesantísimo, el cangrejo azul, el mejor cangrejo azul, del mundo, se produce donde, en Venezuela, en el Zulia, cangrejo azul, exquisito, la otra vez, los productores, me mandaron una muestra, y lo preparamos así, en sushi, preparamos un sushi, de cangrejo azul, con puro limón, Silita, eso es la exquisitez, más grande, y lo acompañamos, con un papelón, con limón, sin picante, sin picante, el cangrejo azul, allá está, Pedro Cárdenas, representantes de Aquamar, y Laura Palmar, otra Laura, es el día de las Laura, Laura Palmar, gerente de producción, de Aquamar, vamos a mostrar, Román Maniglia, la producción, del cangrejo azul, y la exportación, del mejor cangrejo azul, del mundo, que se produce aquí, en nuestra patria, en el Zulia, adelante, Buenas tardes, Presidente, buenas tardes, Vicepresidenta, buenas tardes, a todo el pueblo venezolano, un saludo, a todo el equipo, del motor emprendedor, desde aquí, desde el estado, Zulia, específicamente, al sur, del lago, en el pueblo, Puerto Concha, nos encontramos aquí, Presidente, muy contentos, viendo, y palpando, esta nueva economía, la exportación, de nuestros productos, y nos encontramos, en la empresa, Aquamar, empresa que se encarga, de procesar, comercializar, y exportar, todo lo que tiene, que ver, con el cangrejo azul, cangrejo, que es muy cotizado, fuera de las fronteras, de Venezuela, aquí me encuentro, al lado, del dueño, Pedro Cárdenas, y la gerente, de operaciones, y producción, la compañera, Laura, le paso, Presidente, al compañero, Pedro, para que le explique, el modelo, y explique, todo el proceso, de la producción, de esta empresa, aquí en el Estado de Zulia, Buenas tardes, Presidente, Buenas tardes, Vicepresidenta, fuerte abrazo, para ambos, desde acá, de Puerto Concha, con el Presidente, Román Maniglia, en este evento, digamos que para nosotros, es muy significativo, importante, también serles saber a ustedes, el gran progreso, y el avance, que estamos teniendo, luego del apoyo, que ustedes nos han brindado, sobre todo, ustedes Presidentes, Vicepresidenta, en compañía también, del Presidente, Román Maniglia, nos han otorgado, un financiamiento, con el cual, hemos tenido, un impulso, significativo, estábamos, el año pasado, a unos 500 mil libras, hoy por hoy, hemos superado, esa cifra, y no ha culminado el año, estimamos triplicar, esa producción, y estamos, aperturando nuevos mercados, el próximo año, hacia Europa, así que, esto apenas comienza, Presidente, estamos muy satisfechos, muy contentos, de todo el impulso, que ustedes nos han, aportado, porque sólo así, se construye patria, creemos en nuestro país, creemos en ustedes, creemos en este apoyo, creemos en, en nuestros empleados, creemos en nuestra, en nuestra patria, fuerte abrazo, para ambos, le paso, a la ingeniero, Laura Palmar, que es la gerente de producción, quien les explicará, un breve briefing, o detalle, de lo que significa, el proceso productivo, buenas tardes, Presidente, voy a explicar, el proceso productivo, del procesador Acamar, es un proceso, sumamente sencillo, es un proceso artesanal, un proceso, descarnado a mano, ahorita, actualmente, contamos con 300 empleados, gracias a esta inversión, que se está haciendo, en nuestra empresa, iniciamos, con lo que es, el proceso de la recepción, en donde los pescadores, traen la materia prima, hacia la empresa, nuevamente se cocina, se pasa por un proceso, de refrescamiento, e iniciamos el proceso productivo, con un proceso de desconche, en donde nos encargamos, de separar, todo lo que es cangrejo, de colmillos, para luego pasarlo, a un proceso de extracción, en donde los operadores, se encargan de extraer, los diferentes tipos de carnes, que el procesador Acamar, procesa, en este caso, estamos hablando, del jumbo, el long, el cloy, y el coctel, para finalmente, pasar por un proceso, de revisión, para poder cumplir, con todos los parámetros, de calidad, y así cumplir, con las satisfacciones, del cliente, voy a pasarle ahorita, al presidente, del banco Venezuela, bueno presidente, como usted se ha dado cuenta, seguimos impulsando, la Venezuela potencia, el desarrollo económico, del país, contando siempre, con todo el apoyo, los empresarios, emprendedores, las pymes, con todo el apoyo, del gobierno nacional, liderizado por usted, presidente, adelante, bueno, muchas gracias, desde el Zulia, el mejor cangrejo, azul, del mundo, del mundo, se los garantizo, una parte, de la producción, va para el mercado, y otra, buena parte, de la producción, no las arrancan, de la mano, del mercado, el cangrejo, azul, cuántas cosas, podemos nosotros, hacer, para construir, señora vicepresidenta, compañera, doctora Adélis Álvarez, ministra de comercio, y a todo el equipo económico, construir, un nuevo mapa, de oportunidades, de exportación, y crear, todas las condiciones, para que el estado, venezolano, soporte, apoye, financie, facilite, la producción, para exportar, de todos los sectores, económicos del país, desde el más pequeñito, Laura, Sarmiento, en Tintorero, exportando, mil, hamacas, a buen precio internacional, con la mejor calidad del mundo, hasta, empresas gigantescas, poderosas, que exporten, excelentes, que exporten, para facilitar, fíjense, hay que facilitarlo todo, por eso es que, anuncio, que, en, la próxima semana, entregaremos, a la asamblea nacional, al poder legislativo, del país, un proyecto, de ley, para ser, consensuado, consultado, y aprobado, conjuntamente, con todos los sectores, económicos, del país, una ley, especial, de protección, y promoción, de la exportación, e inversión, en Venezuela, y desde Venezuela, una ley, especial, de promoción, y protección, de exportación, para ir, hacia, el nuevo modelo económico, la asamblea nacional, estuve hablando, con el presidente, de la asamblea nacional, el diputado, Jorge Rodríguez, ya tenemos, casi listo, el proyecto, de ley, que vamos a, remitir, a entregar, oficialmente, a la asamblea nacional, para que la asamblea nacional, active, todos sus mecanismos, de debate, estudio, investigación, consulta pública, y, con la mayor calidad, y en la mayor, rapidez, podamos, ahora, para el segundo semestre, Venezuela, contar con una nueva ley, especial, de promoción, y protección, de la exportación, y la inversión, Venezuela, avanza, Venezuela, se adapta, y se moderniza, hacia el futuro, también, el lunes que viene, va a empezar, en las bolsas, bolsas de valores, de Venezuela, hay diversas bolsas, de valores, de Venezuela, atención a los inversionistas, nacionales, inversionistas, internacionales, ya, vamos a concretar, lo que fue el anuncio, que hice hace unos meses atrás, que, vamos a sacar, entre 5%, a 10%, de las acciones, de varias empresas, públicas, para la inversión, nacional, fundamentalmente, o internacional, y usted se podrá convertir, en inversionista, de Cante B, de Movildeb, de la petroquímica, de todas las empresas, empresas mixtas, del petróleo, de las empresas de gas, ¿qué se me queda por fuera? de las empresas de Guayana, entre 5%, hasta el 10%, del paquete accionario, vamos a hacer una ampliación, del paquete accionario, pero para que, los inversionistas vayan, nacionales, internacionales, y se involucren, necesitamos capital, para el desarrollo, de todas las empresas, públicas, necesitamos tecnología, necesitamos nuevos mercados, y vamos a avanzar, vamos a avanzar, y a partir del lunes, tengo la buena noticia, que ya se va a empezar, a concretar, la orden que di, el año pasado, ya preparando, estos escenarios, preparando, todos estos escenarios, fortaleciendo, todos estos escenarios, así que, buenas noticias, para, el futuro de la economía, de nuestro amado país, Venezuela, es por Venezuela, que lo hacemos, es por ustedes, que lo hacemos, queridos compatriotas, es por ustedes, es por ti, que me ves en Katia, es por ti, que me ves en San Félix, es por ustedes, que nos ven en Mérida, en Táchira, en Trujillo, en el Zulio, tremendas lluvias han caído, estamos pendientes de la lluvia, todo lo que hacemos, es por ti compatriota, ahora nos toca, a todos y a todas, es por ti compatriota, que me ves desde Lima, desde Santiago de Chile, desde Bogotá, es por ti, porque sueño el día, en que regreses a Venezuela, a producir, y a trabajar con nosotros, hermanados, sin xenofobia, sin discriminación, miren el caso, del niño en Perú, ustedes lo vieron, que dolor chica, que dolor, la xenofobia, hasta donde ha llegado, que un niño venezolano, fue salvajemente, golpeado, por solo, ser venezolano, en un colegio, en Lima, Perú, y el niño, ha estado hospitalizado, estuvo delicado, de salud, hemos estado pendientes, de él, y apoyándolo, en todo, y vamos a seguir, apoyándolo, y aspiramos, a que la fiscalía peruana, la justicia peruana, tome cartas, en el asunto, ya, los órganos, de justicia, venezolana, y la asamblea nacional, está tomando cartas, en el asunto, hasta donde puede llegar, hace dos semanas, fue en Santiago de Chile, que un fascista, pinochetista, agredía brutalmente, a un trabajador, a un joven venezolano, insultándolo, amenazándolo, ahora, en Perú, vénganse, yo les digo, desde mi corazón, como hombre de la calle, hombre de a pie que soy, es mi mensaje, se los digo por aquí, se los digo por TikTok, se los digo por allá, se los digo por acá, se los digo, a todos y todas, vengan, ya basta de aguantar, insultos, vejámenes, ya basta de xenofobia, de sobreexplotación, de pasarroncha, vénganse, que juntos en Venezuela, lo vamos a lograr, vénganse, que ahora nos toca a todos, y a todas, echar adelante este barco, que ya se va recuperando, que vaya dando muestra, de que avanza, porque Venezuela, se va a recuperar completamente, y Venezuela necesita, de ustedes, compatriotas, queridos, y queridas, vénganse, que aquí los esperamos, que aquí los amamos, gracias Venezuela, miércoles de economía, plan de exporta fácil, ahora sí, es que nos vamos, a liberar del petróleo, ahora sí, que vamos a ver, el surgimiento, de la Venezuela, del futuro, de la Venezuela, diversa, de la Venezuela, de unas fuerzas productivas, plenas, en crecimiento, poderosa, les digo a toda Venezuela, miércoles, 12 de mayo, la batalla continúa, y la victoria, nos pertenece, buenas noches, que Dios los bendiga, los favorezca, hasta la victoria siempre, muchas gracias. bien, así culmina, esta jornada, del miércoles productivo, en el marco, del motor exportación, el jefe de estado, venezolano, Nicolás Maduro, ha hecho anuncios, importantes, entre ellos, el lanzamiento, del programa, Exporta Fácil, que contribuirá, a las mejoras, de los procesos, de exportación, en el país, y también, hizo un llamado, a la reflexión, para los diferentes, procesos, oyentes, productivos del país, a fijarse, la meta, de la exportación, parte de lo que hoy, ofrece el jefe de estado, en esta actividad, junto al motor, productivo del país, nosotros, de nuestra parte, vamos a invitarlos, a continuar, con la programación, de venezolana, de televisión, en breve, con el mazo, dando, muy buenas noches.